Bueno, estoy en la situación que estábamos la semana pasada, no tengo noticia de ningún avance con ningún jugador y bueno, tampoco, ya te digo, estoy centrado en lo nuestro, que bastantes partidos tenemos y no tenemos apenas tiempo para preparar cada partido, así que más centrado en eso que en otras cosas. Es el turno de Onda Cero Valencia con Víctor Iuc. Cuando quieras, Víctor. ¿Cómo está Soler? Bueno, pues de cara al partido de mañana tenemos, salvo sorpresa de última hora, tenemos disponible la plantilla prácticamente en su totalidad, puesto que sabemos la situación de Jasper, de Cilesen, que sigue en su recuperación de lesión de un poco más duración, pero los demás creo que pueden estar todos disponibles. Es decir, me has preguntado por Gaby, por Kevin, por Carlos, creo que todos pueden estar disponibles. Es el turno del diario Marca, Fernando Álvarez. Cuando quieras, Fernando. Te quería preguntar porque algunos jugadores, te pregunto en concreto por Dani Vallejo, que han calificado este partido como una final. Yo no sé si eso es algo que nace dentro o si se ha hablado, entiendo en el vestuario, pues que es un partido muy importante, pero no sé si se ha trabajado psicológicamente como que es un partido decisivo, cuando en realidad queda toda una segunda vuelta. Bueno, es el mismo calificativo que empleábamos en la rueda de prensa anterior de nuestro partido de Liga, cuando fuimos a Valladolid también se hablaba de final. El siguiente es una final, el siguiente será otra final y con esa actitud afrontamos todos los partidos. En competición coopera, ya lo hablábamos, es así porque realmente puede ser el último partido si no ganas, pero en Liga y en la situación que nos encontramos, pues todavía creo que todos estamos más responsabilizados de la importancia de cada punto que hay en juego y de cada partido. Por eso, que no me extraña que los jugadores, a lo que tú te refieres, pues hagan alguna declaración en ese sentido, de decir que son conscientes, son responsables y saben de la importancia del próximo partido. Es el turno de Cadena Ser, Chimo más mano, cuando quieras, Chimo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Basándome en palabras suyas, usted dijo el 6 de enero, reconoció que Anil Muti se había reunido con usted para comunicarle que la habían ratificado desde Singapur y que confiaba en él usted. Y además, en esa misma rueda de prensa dijo que le constaba que el club quería reforzarse, claro, quedaban muchos días, quedaban mucho más de enero y quedaban solamente cristales a la espera. Ahora ya ha pasado dos tercios de enero y no ha llegado ningún futbolista y yo quería preguntarle por eso. ¿Sigue pensando lo mismo y se ha reunido usted con Anil Muti? ¿Qué contacto tiene usted con el presidente? Porque al final sabemos que aunque usted se reúna con Corona todos los días, por lo que dijo, sabemos que quien tiene que autorizar es Singapur, es la propiedad de Meriton, y su representante aquí es Anil Muti. Después de aquella reunión, ¿ha tenido algún contacto con él? Porque, y con esto concluyo, usted también dijo en otra rueda de prensa que con esto tenía que dar para la salvación. ¿Le ha repetido ese mensaje al presidente y piensa usted lo mismo? Gracias. Bueno, yo creo que el contacto que he tenido con el presidente últimamente ha sido, hace creo que, si no me equivoco, tres días vino en una parte del entrenamiento, estuvo viendo un poco el entrenamiento y en una reunión con él, creo que fue antes de ayer, si no me equivoco, en la que, bueno, me comunicó que el club estaba trabajando, nada diferente a lo que se había hablado anteriormente, que sigue trabajando en tratar de incorporar a algún jugador que refuerce el equipo, y ese fue el contenido de la reunión, informativo en cuanto a que se sigue trabajando. Mi opinión sobre eso, pues, lógicamente sigue siendo la misma, la de que creo que tienen, como me preguntasteis, que creo que tienen ese interés en reforzar el equipo y que yo, mientras tanto, pues, sigo centrado en lo que es mi trabajo. Es el turno de Levante Televisión, Juanma Romero, cuando quieras, Juanma. Sí, hola, ¿qué tal, Andrea? Hola, buenas tardes. Quería preguntarle un poco, con la actualidad del partido, que Osasuna espera mañana un partido, una pregunta también típica, con una connotación especial, ¿no? Es uno de los banquillos que ha pasado también por ahí, ¿no? Sí, no solo eso, sino que es el equipo de mi tierra, es el equipo de mi casa, es el equipo de mi familia, de mis amigos, y, lógicamente, pues, un partido muy especial, un equipo y un club al que esté donde esté siempre lo sigo y le deseo lo mejor. En este caso es nuestro rival y, de cara al partido de mañana, pues, bueno, un rival muy necesitado también de puntos, un rival que no está consiguiendo ganar en sus últimos compromisos, salvo ahora los partidos de Copa lo ha hecho, pero que no ha sido capaz de ganar en liga recientemente y que, pero que por otra parte también ha conseguido muchos empates, un equipo muy combativo, un equipo muy comprometido con su club y que, pues, bueno, dentro del estilo que ellos manejan, pues, tienen esas variantes de poder jugar con dos puntas, algo más clásico dentro del equipo, o, como ha hecho también en muchos de los últimos partidos, de jugar con solo un punta, con tres en el centro, por detrás. Bueno, esas son las principales variantes que maneja, pero, bueno, ante las ausencias que tiene también en la línea defensiva, pues, bueno, incorporará, creo que, nuevos centrales en la posición y cambiará un poco, puede que cambie un poco también el equipo en esa línea. Por lo demás, como digo, un equipo que siempre pone en muchas dificultades al rival y de que te exige muchísimo si quieres ganar el partido, pues, de un gran esfuerzo físico y de hacer las cosas muy bien. Es el turno de Cope Valencia, Rafa Villarejo, cuando quieras, Rafa. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Vuelvo con el asunto que acaba de decir de la reunión el otro día con el presidente. Lo digo porque usted admite que habla con él, que el club le transmite que están en el asunto del mercado y, sin embargo, leo textualmente, acaba de decir, creo que tiene intereses. Cuando usted dice creo, da sensación de cierto esceptivismo. Eso lo dices tú, eso lo dices tú. Yo no digo nada de eso. Yo simplemente te digo, me preguntáis por la información de la reunión y yo te traslado lo que fue la reunión y traslado lo que me dijo y, como se me dice eso, yo te digo que yo creo que siguen trabajando, porque me lo han dicho, que siguen trabajando y que hay ese interés. No lo digo con ninguna connotación de escepticismo o ninguna connotación diferente. Simplemente te transmito o trato de transmitir el contenido de la reunión sin ningún otro ánimo, nada más. Lo que yo quería preguntarle es, ¿no hay feedback o es que usted no quiere traslanzarlo? O sea, ¿usted no le pregunta al presidente cuando le habla que le están intentando lo que está haciendo el club? ¿No hay feedback por su parte del entrenador al presidente cuando ocurre esa reunión? Yo ya dije más de una ocasión que he trasladado cuál es mi posición en este tema y ya está clara. Transmití las necesidades. El club ahora, dentro de las posibilidades que tenga, pues tratará de hacer lo que crea conveniente y poco puedo hacer, yo más. Es el turno de las provincias. Juan Carlos Villena, cuando quieras. Hola, buenos días. El otro objetivo a esta altura del calendario es que su equipo sigue viviendo en las competiciones. Está vivo en la Liga, está vivo en la Copa. Estamos hablando mucho de la situación en la Liga, que es complicada, que estamos terminando cada partido de final. Pero el otro dato objetivo es que van a estar en un sorteo de octavos de final en Copa del Rey, que su equipo actualmente es el actual campeón de la Copa. Hasta que se le ve la final entre el Atlético y la Real Sociedad. La pregunta es, en toda esta vorágine del salado de cosas que están ocurriendo en el club, en algún momento aquí le ha trasladado lo que se habló en la última ocasión de la Copa del Rey, si hay prioridad en la Liga por la situación que está el equipo, o si esa vía de la Copa del Rey sigue abierta para que usted maneje la plantilla, el equipo, como será conveniente. Sí, no, bueno, tengo que ser claro en esto. Creo que a mí en ningún momento se me ha hablado de prioridades o de centrarnos en una competición más que en la otra. Pero simplemente tengo que también ser consciente de la frecuencia de partidos. Si ahora jugamos, creo que son cuatro partidos en los próximos diez días, pues bueno, ojalá puedan ser seis en dieciocho, será sinónimo de que hemos pasado una ronda más. Pero bueno, dentro de esos próximos diez días donde jugamos cuatro partidos, pues tenemos que también entender que tenemos que repartir minutos, que dosificar plantilla y tratar de ser lo más competitivos posible en las dos competiciones que vamos a disputar. Entonces, bueno, importante es la Liga, importante es la Copa, para mí no hay nada más importante que el próximo partido y ahí vamos a centrar un poco nuestro objetivo, es decir, dentro del próximo partido en tratar de elegir los mejores jugadores y dentro de elegir los mejores jugadores creo que también hay que tener en cuenta, pues eso, la cantidad de minutos, la frecuencia de partidos y emplear realmente bien a nuestros jugadores. Es el turno de Nostre Sport, David Gandia, cuando quieras, David. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería volver al tema de partidos de mañana. Sí, el Osasuna es uno de los principios más poderosos de la Constitución y acaba de mencionar que no estará en el defensa de la pareja titular, ni a Irán y a la García. ¿Cree que esta condición, que este hecho puede condicionar el partido a favor del Valencia? No sé, no sé si las cosas luego, esos posibles cambios de jugadores va a afectarles positiva o negativamente, no lo sé yo ni lo sabe nadie, para mí son jugadores todos muy válidos, lo han demostrado a lo largo de la temporada, todos ellos han jugado, los posibles sustitutos, llámese Raúl Navas, llámese Unai, llámese Roncaglia, que está actuando más de lateral que de central, pero cualquiera de ellos lo ha hecho, ha jugado esta temporada de titular, ha jugado en diferentes momentos y lo han hecho bien. Por lo tanto, yo no creo que hay una relación directa entre decir que una ausencia va a hacer que jueguen, o que sea favorable para nosotros, no lo entiendo así, van a optar por otros jugadores, igual que nosotros en determinados momentos también lo hemos hecho, de cara al próximo partido, ya os he dicho antes, que tenemos prácticamente a toda la plantilla disponible, salvo Jasper, y bueno, ahora tenemos más donde elegir, pero en otros momentos ha sido otra situación diferente, y yo por ello no he pensado que teníamos menos opciones de ganar nuestro próximo partido. Es el turno de Radio Marca Valencia. Javi Lázaro, cuando quieras, Javi. Muy buenas. Hola, buenas. A ver, le quería preguntar, viendo un poco, no sé si es un poco aventurado decir que el equipo está cambiando ya, o que deja una etapa atrás y que a lo mejor ya pueda estar entrando en otro, que eso es un poco parte de la pregunta. Le pregunto fundamentalmente si creen ese cambio, que a veces es un poco en la calle de las agencias de que es entre victorias, parece que están cambiando mucho, la importancia que le da estos dos partidos en estos cuatro días en este cambio, y luego una reflexión, sumar a todo esto, yo te decía a Derek Cerise, entrevistándolo aquí en directo Marca Valencia, que él no le dice que no a la séptima plaza, que él de momento no descarta esa alternativa. ¿Crees que es un poco aventurado mirando a la prescripción hoy pensar en ello? Yo ahora mismo no pienso en qué posición vamos a conseguir al final de temporada, sinceramente. No me parece mal que mis jugadores siempre tengan esos objetivos, siempre motivantes, ilusionantes, ambiciosos, llámalo como quieras, me parece que es algo que puede ayudar y que también muestra en ciertos momentos ese estado anímico del jugador que creo que sí que es positivo, que mide hacia arriba y que realmente tenga esa ilusión de conseguir algo, no sé, dime la séptima, dime plaza, lo que quieras. Pero bueno, me parece bien, me parece por un lado que muestra un poco el estado de la plantilla, hilándolo un poco con la primera parte de tu pregunta, de decir, bueno, pues el momento actual creo que es, que te dice un poco que también que en estos momentos los jugadores pues se sienten con esa confianza que dan los resultados, con esa un poco seguridad, con ese optimismo, que en otros momentos pues igual no lo tienes, ¿no? Es fruto de los partidos, es fruto del trabajo, es fruto de los resultados y que son dinámicas que desde luego tenemos que intentar aprovechar y estirar lo máximo posible. Es el turno del desmarque Valencia, David Torres, cuando quieras, David. Hola, hola, hola. Ha dicho usted que estaban a disposición de todo, prácticamente toda la plantilla, me he dicho que no te has perdido, ¿puedes un poco más concreto en qué estado están, sobre todo me interesan Carlos Soler y Gabriel Maurista? Quiero decir, cuando le pregunto es, ¿están para jugar, para jugar 90.000? Ya, ya, bueno, no, no, para ser sincero no lo voy a hacer. Lo que te voy a decir es que, bueno, que los dos son casos diferentes. Gaby sí que creo que, como dices, en este tiempo que ha estado recuperándose ha hecho un gran esfuerzo por tratarse todo lo que fuera necesario, ha puesto mucho de su parte, gracias a los servicios médicos, creo que se ha hecho una muy buena recuperación y que a día de hoy, durante esta semana, ya ha estado entrenando con el equipo. Por lo tanto, bueno, ya te digo un poco de la disponibilidad del jugador. Lo de Carlos es algo más reciente, es una molestia que surge ya más cerca del partido y es algo en lo que él también, pues creo que en el día de hoy ha entrenado, tiene alguna molestia, pero riesgos no vamos a correr, también te lo digo, riesgos no vamos a correr, pero hasta ahí, te puedo decir, tampoco quiero dar muchas más pistas. Es el turno de Apunt Media, Amalia, Sebastián, cuando quieras. Perdón. Bueno, y Kevin lleva ya también, sí, Kevin ya lleva toda la semana entrenando con el equipo y lo está haciendo con normalidad. Es el turno de Apunt Media, Amalia, Sebastián. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, le quería hablar por el proyecto del campo, que es una de las demarcaciones que más problemas está pasando. Bueno, mi pregunta es si no llega a ningún fichaje en el mercado de invierno, ¿qué recambios contempla a medio y largo plazo en esta demarcación? Y al hilo del susto que ha dado Soler, ¿qué alternativa ha pensado para su diferencia? Bueno, alternativas, ya te lo digo, son los jugadores que tenemos. Es decir, creo que lo que hemos utilizado está claro. Es decir, la doble pareja más utilizada ha sido, o sea, la pareja, perdón, más utilizada ha sido Carlos y Uros. Y bueno, luego han ido entrando en rotación porque han jugado partidos Vicente Esquerdo, ha jugado partidos Cova y también ha jugado partidos Dani, que es un jugador, Dani Bas, que es un jugador que lo hemos utilizado en banda derecha o en el lateral. Bueno, claro, esas son las opciones que tenemos. Como ya te digo que no quiero tampoco ser más preciso en cuanto a si Carlos va a estar o no va a estar, del inicio o no va a estar, prefiero mantenerlo ahí, decirte que creo que puede estar disponible y que llevamos todas esas opciones dentro de la convocatoria, pues para, en el caso de que no fuera posible contar con él, pues elegir a otro jugador. Pero bueno, todos ellos con garantías de, como lo han hecho a lo largo de la temporada, de hacerlo bien. Vamos con las dos últimas. Por diario has, Conrado Valle, cuando quieras, Conrado. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle por qué evolución está habiendo en un futbolista como Diego y Correia. Empezó la temporada jugando, luego empezó a la campilla, ahora vuelve a jugar y le está dando la oportunidad, por ejemplo, de jugar a Dani Bas. Bueno, pues primero, creo que está teniendo una evolución similar a la mayoría de los jugadores de la plantilla que con trabajo, con partidos y con esa experiencia, pues van cogiendo una seguridad, una confianza que les hace rendir a todos ellos mejor. En concreto, Thierry, pues bueno, como dices, actuó, luego estuvo un tiempo sin participar tanto, luego ha vuelto a actuar, ahora le toca jugar bastantes partidos, le ha tocado jugar bastantes partidos seguidos, no ha entrado ni siquiera en una rotación en Copa del Rey. Bueno, pues porque pensamos que lo puede hacer por su estado físico, primero, porque pensamos que es la mejor opción que hemos tenido para los partidos que hemos disputado y de cara a futuro, pues bueno, sabemos que tenemos otras opciones, como la de poder jugar con Dani en esa posición, como poder jugar con Guillem, que actuó los últimos minutos en el partido de Copa o incluso alguna otra alternativa, ¿no? Bueno, le veo que está cogiendo esa confianza y esa seguridad y ese pozo que va dando el trabajo y estoy contento con su rendimiento. Acabamos con Radiosport, con Dani Meroño, cuando quieras, Dani. Hola, hola, hola. Quería preguntarle, bueno, el equipo ha tenido una considerable mejora durante los últimos encuentros, pero quería preguntarle si hay algo que le obsesiona del equipo por mejorar, es decir, sí que es verdad que ha habido portería cero y eso es muy importante, que ha cerrado los partidos, pero ¿hay algo que le obsesiona al entrenador del Valencia de cara a próximos encuentros más allá de unos partidos? Bueno, sobre todo, como tú bien dices, ganar va ayudándote a que ese trabajo de mejora sea más real y más posible, pero sí que es cierto que los registros un poco en cuanto a goles encajados era, en mi opinión, pues excesivo y que es algo que debemos mejorar. Debemos de ser un equipo más sólido, que conceda menos, ya no solo goles, sino en menos ocasiones y eso implica un mejor trabajo defensivo de todos los jugadores que componen el equipo. Creo que estamos acercándonos un poco más, que debemos todavía de mejorar mucho y esa es una, creo, una fase importante del juego en la que trabajamos y queremos mejorar. Por otro lado, pues bueno, creo que el tener esas variantes dentro de nuestro juego ofensivo, de ser un equipo que en ciertos momentos se vea obligado por la presión del rival o por la situación del juego a jugar más directo, está bien. En otros momentos el tener esas posibilidades de, como en últimos partidos, pues de tener más posesión que el rival, de realmente saber aprovechar esa posesión, de tener más control del juego desde la posesión, pues también creo que es algo que debemos de ir mejorando porque no lo hemos hecho con mucha frecuencia. Entonces, bueno, que tengamos esa riqueza, esas posibilidades para, dependiendo del partido y de la necesidad del partido, pues manejarnos bien y realmente sentirnos dominadores y controlando el partido con más o menos posición, jugando más directo, más combinativo, defendiendo, presionando más alto o más replegado. Pero en todo eso, sentirnos cómodo, al igual que seguimos trabajando, lógicamente, pues el balón parado, porque creo que nos ha dado mucho defensivamente y estamos defendiendo bien. Y le digo a los jugadores que hemos defendido bastante bien frente a equipos con más centímetros que nosotros, por atención, por actitud. Y luego, en cuanto al ataque, pues bueno, también tratar de intentar sorprender siempre a nuestros rivales con buenos lanzamientos y con buenos remates. Gracias.